La Policía Nacional detuvo a dos sospechosos de robo de accesorios en Tumbaco. Uno de los detenidos registra 16 detenciones. Las cámaras de seguridad registraron su modus operandi. Yarukí, Distrito Tumbaco. La Cámara de Seguridad registró los hechos del 4 de marzo de 2023. Los vehículos están estacionados cuando se observa el transitar de esta camioneta verde. Se detiene y se bajan dos sujetos. Uno de ellos vulnera las seguridades, levanta el capó, sacan algunas piezas, cierran el auto, acomodan los sustraídos. Espera, se dicen. Algo más les falta. Levantan por segunda ocasión el capó y el robo está consumado. Se llevaron partes del carro, afectando directamente al dueño del vehículo. Miran por todos los lados, al parecer nadie los observa y se retiran. Ese es uno de los tantos robos a carros que efectuaron aquellos zampones. Pero no contaban que la Policía Nacional los iba a capturar. Dieron con el vehículo involucrado y los delincuentes. Son ecuatorianos. Una persona, como le digo, tiene 56 años, registra este prontuario delictivo. Y la otra persona, igual, ecuatoriano, de 27 años de edad. Lo que sorprende es que uno de los dos capturados tiene un amplio historial delictivo. Tantas veces ha sido detenido por la policía que ya ni sorprende su aprensión. Con esta es la 17ª ocasión que la Policía Nacional le está poniendo a órdenes de la justicia. Registra esta persona en su prontuario delictivo. Justamente es el robo, asociación ilícita, es la situación de la comercialización de autopartes, de robo de los vehículos. Y por más que se lo capture y recapture, no cambia, dice la autoridad. Hoy posiblemente tampoco lo haga. Quien lo acompaña no registra antecedentes penales. Entre las evidencias encontraron llaves para desvalijar los carros, autopartes que se comercializaban. De ellos se encuentran lo que es los cerebros de los vehículos, del tacómetro, lo que es la parte interior del vehículo. Prácticamente les desmantelan. Eso es comercializado a través de canales ilegales en las famosas cachinerías en el sur de Quito. Los uniformados esperan que los entes de justicia actúen en este caso o si no estarán nuevamente en las calles y uno de los involucrados en su segura décimo octava detención.